hola amigos de rincón bienvenidos un nuevo lunes bienvenidos otro lunes más a mi canal bueno chicos lo prometido es deuda en el vídeo que hicimos del cobre os dije que íbamos a hacer en otro vídeo el caldo bordelés pues en este vídeo vamos a aprender a hacer el caldo bordelés para todos ecologistas al 100% mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno chicos comenzamos el vídeo de esta semana el vídeo de este lunes todos los lunes a las 4 de la tarde subimos un nuevo vídeo también interesante a ver sé que no todos los vídeos os van a servir pero bueno poco a poco pues iremos cogiendo cosas de todos los vídeos para hacer nuestras huertas y nuestras casas este vídeo concretamente vamos a hacer el caldo bordelés el caldo bordelés es un fungicida de cobre que se lleva haciendo desde hace muchísimos años fue de los primeros fungicidas ecológicos que se tuvo en nuestro planeta en nuestro país bueno pues vamos a aprender a hacer el caldo bordelés para ello vamos a necesitar dos materiales esenciales uno es el cobre el cobre natural lo vamos a hacer con cobre en piedra y otro va a ser la cal viva vamos a empezar y vamos a ver cómo podemos hacer este interesante fungicida 100% ecológico dentro vídeo bueno vamos a empezar con el primer componente para hacer el caldo bordelés es la cal cal viva la tenemos aquí y primero para manipular la cal siempre mucho cuidado protección de los ojos y guantes cuando vayamos a manipular la cal cal viva en nuestro primer elemento para hacer el caldo bordelés cal viva pues la ahora mismo lo podemos tener en polvo y lo podemos tener ya en granulado este es granulado y esta es en polvo sabéis que hay tres tipos de cala podemos diferenciar entre tres tipos de cal que es la cal viva la cal apagada y la cal agrícola y siempre me preguntáis estos son distintas cales podemos decir que es la misma cal en distintos estados esta cal viva se hacen de una piedra caliza por eso es natural es piedra caliza que pasa que es una piedra caliza que bueno pues se prepara a altas temperaturas y de esas altas temperaturas con esas altas temperaturas es donde sale el óxido de calcio que tenemos aquí que es la cal viva bueno pues nada os voy a enseñar un poquito de cerca para que veáis un poquito la cal y ya vamos a ver el cobre y empezamos ya a hacer el caldo bordelés vale ahí vemos la cal en polvo cal viva no vale otro tipo de cal para hacer el caldo bordelés tiene que ser cal viva si usa como desinfectante va a hacer de desinfectante fungicida en nuestro fungicida de cobre la tenemos en polvo la podemos conseguir en polvo en sitios de materiales de construcción o también algún sitio agrícola bueno pues aquí también tenemos la cal igual cal viva pero granulada en estado ya de gránulo veis que es cal viva y contenido un 93% de óxido de calcio y el otro componente importante que también necesitamos para hacer el caldo bordelés sería el cobre el cobre esto ya os lo comento en el vídeo que hicimos sobre el cobre os dejaré un enlace al final de este vídeo sobre el enlace donde hicimos un vídeo sobre el cobre ahí os explico más o menos todo lo que podéis saber sobre el cobre interesante siempre sobre el cobre un mineral ecológico bueno pues esto es lo que tenemos dentro de este saco aquí lo veis esto es cobre es un mineral puro no es nada químico es como podéis ver es una piedra una piedra de cobre bueno pues esto es lo que necesitamos para hacer el caldo bordelés también podemos hacerlo con otro tipo de cobre pero no que venga preparado no nos vale un ciclo de cobre al 50 por ciento no nos sirve porque esos ya contienen la cal viva si tiene que ser cobre o bien cobre en piedra o cobre en polvo pero cobre 100% si tenemos eso y tenemos la cal viva ya tenemos los dos elementos necesarios para empezar a hacer el caldo bordelés bueno chicos fijaros qué maravilla son piedras de cobre natural la verdad es que me encanta porque ver esto no es algo que se vea todos los días estas piedras de cobre natural y decir del precio que un saco de estos de acá lo podemos conseguir en alguna agroalimentaria puede ser que haya no en todas hay que mirar si no habían por internet pero un saco de estos de 25 kilos nos va a rondar los 180 euros 200 euros pero tenemos que decir que esto nos va a durar muchísimo tiempo y tenemos para hacer un fungicida ecológico durante muchas muchas dosis realmente casi compensa dependiendo del precio de las dosis que ya compramos hechas nada bueno vamos con el primer paso el primer paso el cobre aquí lo tenemos lo que vamos a hacer con muestras en piedra entonces si no fuese se fuese un polvo ya no haría falta pero si es en piedra como existe lo que vamos a hacer es que tiene que deshacerse en el agua da igual la cantidad de agua de momento lo que nos importa es la cantidad de cobre yo aquí para 20 litros para una mochila de 20 litros hago 200 gramos de cobre y a partes iguales en la calviva 200 gramos de cobre una mochila de 20 litros lo que vamos a hacer es cogerla en un capazo el que tenga agua y vamos a sumergirla esto tiene que tener es veis que es un escurridor le va a entrar el agua y va a estar en el agua durante horas a veces que si las piedras son muy grandes pueden echar hasta un día o dos días y lo dejamos ahí sumergimos esto en el agua hasta que se deshagan las piedras de cobre y ya cogemos el agua con el cobre ya desecho vale al día siguiente ya sumergimos ahí las piedras de cobre ya se deshicieron y ya tenemos aquí los 200 gramos de cobre en el agua la proporción está para 20 litros ahora vamos a hacer la proporción en la cara le vamos con la cal vamos a hacer la tara la tara del envase que tenemos vemos que no estará 114 gramos bueno pues vamos a poner la tara a cero y ya añadimos 200 gramos de cal echamos cal fijaros como hierve esta cal siempre con mucho cuidado protección de ojos guantes y esta cal sí que ya está hirviendo fijaros como hierve mirar vamos a dejarla así hasta que se apague bueno tenemos ya el cobre aquí y vamos a echar la cal la cal ya está apagada y vamos a echar ya la cal en el cobre la cal más o menos sobre un litro de agua también 200 gramos y poco a poco vamos a ir ya echando la cal fijaros el color intenso que tiene este cobre ecológico es increíble fijarse el color que color más bonito tiene echamos ahora la medida que dijimos de agua hasta los 20 litros para la mochila bueno chicos pues fijaros que esto ya está hecho caldo bordelés 100% ecológico fijaros qué maravilla qué color bueno pues aquí tenemos un fungicida extraordinario decir que el orden para echar lo que recomiendan es echar el cobre en el cal yo no lo hago así porque la verdad es que a mí no me supone ninguna reacción adversa veis que como lo hicimos y se hace perfectamente de las dos maneras cualquiera de las dos eso ya cada uno que me digo siempre que haga sus propias pruebas una vez tenemos esto hecho aquí tenemos el caldo bordeles lo que vamos a hacer ahora es ya meterlo en la mochila y vamos a empezar ya a aplicarlo a la vid bueno los que seguís mi canal sabéis que también hicimos un vídeo sobre esta mochila eléctrica la mataba y evolution ltc de 15 litros y os lo aconsejo al 200% podéis ver ese vídeo os dejaré también un enlace al final de este vídeo para poder ver esta extraordinaria máquina bueno chicos pues nada más aquí terminamos este vídeo tenemos aquí chispa ladrando porque tenemos ahí vacas y chispa la vamos a tener que escuchar durante un rato pero bueno si os fijasteis en el vídeo visteis que me ha intercalado la mochila no tenía la mochila mataba eléctrica porque somos dos personas y se la he dejado a la otra persona que es más mayor que yo entonces bueno pues esa parte eléctrica la hace trabajar menos nada más chicos espero que este vídeo os haya servido os haya gustado aunque no vayáis a hacer el caldo bordeles porque ahora ya el ochicururo de cobre que viene preparado ya terminamos antes pero si alguien está interesado en hacer el caldo bordeles como se hacía antiguamente esta es la fórmula espero que este vídeo os haya servido os haya gustado si ha sido así dale un like al vídeo a mí me ayuda y animarte que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesadas con relación a nuestra casa a nuestro huerto a nuestro jardín un poquito de todo lo que podemos hacer en nuestra casa y no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa y recuerda que el hombre se hace viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde chao